Todo el mundo quiere verte caer 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 Y cuando estás tocando fondo, ¿qué hay que hacer? Quiero esconderme de todo, o sea, no puedo creer Si solo quieren destruirme, eso parece ser Me anestesio con pastillas, así me siento bien O capaz no lo siento, pero que por perder En un segundo a la vida, quita lo que quieres Quieres sentir otra vez, ya estás sentada en algún rincón Lágrimas que caer, mojando el fondo Porque pego el mensaje que no llevo Quiero que por un segundo piense algo mejor Todo el mundo quiere verte caer Y cuando estás tocando fondo, ¿qué hay que hacer? Quiero esconderme de todo, o sea, no puedo creer Si solo quieren destruirme, eso parece ser Cuánta verdad hay en sus miradas ¿Quién quiere más? ¿Quién tiene calma? Algo de mal, no siento mi alma Noches son tan largas Y cuando estás tocando fondo, ¿qué hay que hacer? Quiero esconderme de todo, o sea, no puedo creer Si solo quieren destruirme, eso parece ser Me anestesio con pastillas, así me siento bien O capaz no lo siento, pero que por perder En un segundo a la vida, quita lo que quieres Quieres sentir otra vez, ya estás sentada en algún rincón Lágrimas que caer, mojando el fondo Porque esperaba un mensaje que no llevo Que aquí por un segundo pensaba mejor Quieres sentir otra vez, ya estás sentado en un nado Cuoomen con pastillas, pero estás en un tró Fin de este Con Trung, pares. Gracias por ver el video Quieres sentir otra vez, ya estás cuando recomiendo Quieres pronouncias, porque yo娘 fuckin la excusa no sabe qué茹 es y es posible En un segundo a todas partes Mein fin, Yo acostumbre, me departmentalluso Lo explicando en un jogo Gracias por ver el video